Vamos para arriba aunque no lo note De mi labio saliva que hacen que lo azoten Somos veneno del tiempo que tomas Va dirigido pa' dejarnos en coma Como gasolina nosotros somos flamables Haz de como quieras pero no vas a quemarme Si cada que perco rincón es anoto palabras que no disminuyen Y fluye libre como el viento Disminuyo habilidades Con mi contenido neto Mi pluma pulso cortante Traza los caminos del vinilo con esmalte Sombra de mi que se sostiene en el dick Tenemos el nivel para saber usar el mic No se me sube, solo anduve donde no llega tu ego Palabras son el efecto del producto que da pa' luego Venimos armados de flow con fuego Soldados del rap del papel para tu blog Exploto a presión con mi voz despego Son cuatro gargantas que te dejan en shock Venimos armados de flow con fuego Soldados del rap del papel para tu blog Exploto a presión con mi voz despego Son cuatro gargantas que te dejan en shock Se suelta en la boca, mi pluma trae veneno Cuenta regresiva para el que no entrenó Si lo sabes no entres bien a mi paladar Destrozo a los novatos entrando en mi junglar Jugar contigo, tú serás una pieza Saturo yo tu mente si me adentro en tu cabeza Comienza mi locura como en Sao Tú te crees famoso al estilo Little Ba Wannabis, no caben por aquí Yo destrozo y les corto el apodo de MC Si no sabe de qué hablar, mejor cierre la boca Que no tiene agallas ni talla pa' mi tropa Provoca toda envidia y causa frustraciones Es lo que le pasa por dejar ego en renglones Someto a todo tipo teniendo la tendencia A detener a los Toys en un acto de clemencia No hay clemencia A.K.A. El asesino de los beats Las barras son la muestra de los frutos del street Cariño, usted no se siente en la cima Que por cada vocal los tallaré como Hiroshima Tomamos la primicia si se trata de lo lógico Aquí en familia contra todo tu zoológico Es trágico, ve los haters van pa' atrás En el track, veneno sin freno Mi flow da pa' más, entiendas o no Un mensaje subliminal Nosotros gastadores de tu instinto animal Sin igual Mi familia aquí en la zona Métrica y estilo que la calle proporciona Y retoma Que la tinta se los traga Las barras con peso Es presumo se propaga Y apaga tu clica H.F. se lo fornica Es el niño beat La shit que nunca aplica Y suerte Que la raya queda inerte Son los matafakas que llegan pisando fuerte Aturdo en tu aparato cuando suena mi formato Lo imparto con impacto Y parto miles de acetatos En un sistema de flow que plasmo en el CD Tu creas que no Pero yo comando aquí Somos de pantano en vano No cargo mi palo Cargo con mi equipo pa' acabar tu flow tan malo En moléculas dejo las letras manuscritas Con todas tus canciones las dejaste mal escritas Somos soldados del lado del rap Somos reales sin hacer playback Somos raperos del quiero primero Me muero por este hip hop Mi libreta se transforma en recipiente Lleno de sangre y con veneno de serpiente Le recomiendo que mejor no se me acerque Le quiere muerte segura Segura será su muerte En un cilindro guardo bombas en forma de beats Acabo con nuevos También suelo comerme a los kids Desde el laboratorio una más pa'l repertorio Viendo su vida cotidiana en un purgatorio Yeah Hot Familia 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 Familia